Nos tardaron como más de 300 años en Filipinas. Pues aquí van a haber mucha influencia. Nuestro vocabulario que es el de tagalo, cebuano y chapagano. Miles de palabras son del vocabulario de España. Nuestras costumbres también, como la siesta. Yo casi todos los días, cuando yo no trabajo, tomo la siesta. Y claro que como somos católicos, 80% de la población son católicos. El Papa ha estado aquí. Salió desde el 15 hasta el 19. El Papa estuvo aquí y se quedó como 5 días. Y la gente, hasta 6 millones, atendieron su mesa. Ok. No hay 6 millones en Medellín, ni siquiera. Sí, Medellín. Somos 3 millones más el área 4. ¿Ustedes son de? Perú y Colombia. Perú y Colombia. También tenía un seminario.